Hola, hoy en las ideas de ciencia aprenderemos a hacer estas aretas de cloisoné. Para realizar estas aretas necesitamos los siguientes materiales. Dos borlas de color negro de cualquier tamaño. Dos terminales. Dos topos con su respectiva cuña mariposa. Dos esferas o bolitas de cloisoné. Cuatro separadores. Dos tramos de alambre en oro golfin número 22 grueso. Pegante. Y por supuesto nuestras herramientas de bisutería. Voy a comenzar entonces poniendo pega en las terminales. Y voy a poner allí las borlas de color negro. Solve. No, no, no. Vamos a tomar el alambre en oro golfi y con ayuda de este alicate vamos entonces a hacer, vamos a tomar el extremo del alambre y vamos a hacer una pequeña vuelta, así. Vamos a abrirlo un poco, voy a tomar la borla con la terminal y vamos a ponerla allí. Luego voy a cerrarla. Ya acá cerrada lo que voy a hacer es poner una terminal. Vamos a poner una terminal y luego voy a poner una esfera de cloisoné. Luego en la parte de encima voy a poner otro separador. Así. Voy a cortar acá encima, dejando más o menos un centímetro. Primero voy a cortar el alambre y con la pinza vamos a cortar otro poco y con la pinza de nuevo voy a volver a doblar así. Así. No la vamos a cerrar del todo porque la idea es que allí va a ir el topo. Vamos a ponerlo allí y ahora sí vamos a cerrar. Apretamos acá para que no se vaya a salir y así va quedando la areta. Vamos a hacer el mismo proceso. Vamos a tomar el extremo del alambre. Vamos a hacer un pequeño giro, abrimos para que quede así de esta forma. Aquí vamos a poner la terminal con la borla, cerramos. Solve. 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 Gracias por ver el video Lo ponemos allí Terminamos de cerrar Acá apretamos para que no se vaya a salir el topo Acá entonces ya quedaron nuestras aretas con cloisoné Espero les haya gustado, que hayan aprendido bastante Bueno amigos, espero que hayan aprendido mucho haciendo estas aretas Déjenme sus comentarios y recuerden suscribirse